El día de hoy en Otro México si es posible, tenemos que preguntarnos si la socialdemocracia es el camino para la felicidad. ¿Estamos contentos con nuestro sistema democrático? Yo no lo sé, hay millones de incógnitas, pero lo que sí me queda claro es que requerimos de un tsunami de conciencia y eso es lo que vamos a ver hoy en Otro México si es posible. ¿Te gustaría vivir en un México sin violencia, sin desigualdad, sin corrupción, donde podamos vivir mejor, donde las mujeres vivan libres de violencia, donde nuestras hijas e hijos puedan salir seguros? Estamos a tiempo, tenemos mucho trabajo por hacer, el camino no será fácil, pero en el PRD estamos convencidas y convencidos de que Otro México si es posible. Estamos en otro capítulo de Otro México si es posible. Mi nombre es Jorge Aljovin y si tuviera que definir cómo me presentaría ante ustedes diría que soy un ciudadano del mundo. ¿Por qué soy un ciudadano del mundo? Básicamente porque mi historia me ha llevado por distintos países. Nací en Lima, Perú, por otras circunstancias de la vida, de la propia migración a la que estamos sujetas diversas familias en el mundo. Me trasladé a Santiago de Chile y hoy estoy aquí en México. Y entonces quisiera preguntarme a mí mismo y a ustedes cuál es la función que tenemos los ciudadanos del mundo y si realmente estamos conformes con nuestros sistemas políticos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las leyes de la oferta y la demanda nos dicen cómo medimos en cifras económicas, en cifras macro, los distintos indicadores del empleo, por un lado, por otro lado, cuál es el crecimiento en el país, pero poco nos hemos preocupado de decir cómo nos sentimos. La pregunta inicial, simplemente la más básica, cuando llegamos a casa o cuando estamos en nuestra oficina, nos preguntamos cómo fue tu día de trabajo, cómo te has sentido, cómo has estado. Y aquí creo que es básicamente la pregunta que nos debemos hacer, porque muchas veces cuando nos acercamos a las ideas de izquierda, nos preguntamos, ¿queremos un sistema donde el mercado nos dicte las leyes o nosotros podemos hacer algo? Aquí han habido algunas alternativas en el mundo y se ha hablado de la socialdemocracia. En otras ocasiones he escuchado hablar del socialismo democrático. Pero ¿realmente qué es esto? Si lo tuviéramos que decir de manera simplificada para los propios amigos en casa, las amigas y si quisiéramos en esta época de inclusión a nuestros propios amigues, diríamos básicamente lo siguiente. Diríamos que lo que buscaba una socialdemocracia era entender al mercado, entender que el mercado era un modelo económico que se debía seguir, pero con ciertos matices con la intervención del Estado. O si lo dijéramos en palabras sencillas, acercarnos a un modelo nórdico. Y por otro lado, lo que nos encontramos al día de hoy es otra alternativa que dice, no solamente el mercado es necesario, sino que también no estamos conformes con las propias condiciones, las propias consecuencias que ha habido en el mundo. Por lo tanto, ¿a qué se refiere este socialismo democrático? Si lo quisiéramos encarnar en la figura de Estados Unidos, diríamos un nuevo pacto, pero con algo muy importante, que es la ecología. Esta problemática del cambio climático, la posibilidad de poder discutir sobre la distribución del ingreso, porque hoy por hoy nos encontramos con países que en su momento fueron ricos, pero que fueron poco desarrollados. Por ahí un autor decía lo siguiente, ¿cómo se mide a un país? Simplemente decía que cómo se medía un país era básicamente la distancia que existía entre el éxito del proyecto neoliberal y la ausencia de una agenda republicana. Y una agenda republicana que fue olvidada básicamente porque en los años 90 tuvimos un crecimiento económico bollante, donde no importaban cuáles eran las cifras económicas en ese momento, sino simplemente un reparto de riqueza sin preocuparnos cómo se distribuía el ingreso. Pero cuando hemos tenido las crisis económicas, nos hemos dado cuenta que la certidumbre, el estado de derecho y las instituciones son importantes. Por lo tanto, regreso a la pregunta inicial. Simplemente nos vamos a quedar con mediciones macro o podemos preguntarnos y podemos medir cómo nos sentimos. Y aquí es muy importante porque hay una reciente encuesta de una encuestadora que se llama Gallup y decía lo siguiente, ¿podemos ser felices en un modelo que genere infelicidad? Y aquí alguna de las preguntas que se hacían en Latinoamérica y por paradójico que parezca, somos una de las regiones más felices de todo el planeta. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que nos hacían es cómo te sientes, cómo disfrutas la vida. Y aquí los latinoamericanos demostraron que tienen una capacidad, una posibilidad de poder enfrentar la vida de manera diferente. Pero había algo muy particular. Cuando se hacía una segunda pregunta, que era la siguiente. ¿Cómo te sientes con estas expresiones? Preocupación, estrés, ¿no? O simplemente dolor físico. Y aquí la región latinoamericana pareciera ser bipolar, pero ¿qué señalaba mucho de las personas que fueron encuestadas? Tenían un sentimiento de ira. Un sentimiento de ira porque no se estaba respondiendo a sus preocupaciones reales, a su día a día. Y esto es básicamente lo que buscamos desde la izquierda, desde una izquierda moderna, desde una izquierda que pudiéramos decir socialdemócrata, socialismo democrático, pero que en Latinoamérica no ha encontrado un caldo de cultivo, básicamente porque tenemos algo que ha socavado toda la posibilidad de tener este tipo de ideas. ¿Y qué ha sido? Lo que se llama la polarización. Y entonces, ¿qué ha pasado? Nos hemos encontrado con un país, con países de la región que simplemente responden a expresiones positivas, negativas, y entonces están ante una confusión. Y esta confusión, algunos dirían que pues están generadas por las redes sociales, en el día a día, o por el propio cambio climático. Pero hay problemas anteriores, aún antes de la pandemia. Y doy solamente un dato. Si tú quisieras saber cuán infelices somos con nuestro sistema político y en nuestro día a día, yo te diría que los últimos 15 años, el índice de Gallup señala lo siguiente, que 24% de la población era infeliz simplemente con las circunstancias que los rodeaban. Y esto se ha ido sumando, se ha ido incrementando, y al día de hoy estamos en un 33%. Por lo tanto, ¿a qué deberían de apostar nuestros gobernantes? ¿A estas cifras macro? ¿A medir la economía? ¿A medir los empleos? ¿O también a preguntarnos a ti, en tu casa, cómo te sientes? Y eso es básicamente lo que se busca con estos índices de medición. Porque es muy importante que podamos tener la posibilidad, no solamente de entender las circunstancias que estuvieron en torno a las propias leyes de mercado, sino también interiorizar y saber por qué nos sentimos así. Y eso es creo que una deuda pendiente de nuestros gobernantes. A lo cual debemos sumar otros temas que son de enorme relevancia. ¿Cuáles son esos temas de enorme relevancia? Tenemos problemas de inseguridad, tenemos una crisis alimentaria que ha seguido creciendo, una pobreza rampante. Habrá que decir que el legado propio colonial nos ha dejado no solamente un 86 millones de personas en la pobreza extrema, que se suman a un cuadro donde tenemos 200 millones de personas en nuestra región en situación de pobreza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos? Creo que una de las alternativas sería pensar en la moderación del propio debate. Porque hoy nos encontramos con dos ideas equidistantes. Por un lado la derecha, por el otro lado la izquierda, y la izquierda la asociamos a regímenes como el de Venezuela, el de Cuba, y siempre que escuchamos que una opción de izquierda puede llegar a ganar, se asocia con la posibilidad de que el país entre en una dictadura. Por otro lado, cuando hablamos de la derecha, simplemente lo que señalamos es básicamente que la derecha ha tenido un fracaso. ¿Cuál es ese fracaso? Porque ha generado sus políticas en el miedo, pero ha dejado de construir un proyecto republicano. ¿Y cuál es ese proyecto republicano? Defender las instituciones, ¿no? Centrarse en el ciudadano, preguntarle cuál es su opinión, porque justamente las élites políticas lo que hicieron es, ante la existencia de riqueza, ante un crecimiento buoyante, no requerían de los ciudadanos. Pero hoy nos encontramos que hay un sentimiento de insatisfacción. Por lo tanto, tendríamos que volvernos a hacer la pregunta, ¿podemos ser felices en este estado de la situación? Me parece que hay alternativas, y estas alternativas en su momento se señalaron en algún momento en Reino Unido como la tercera vía, pero me parece que en Latinoamérica es muy difícil porque nos encontramos con una ola de izquierda, pero no una ola de izquierda moderada, sino una ola de izquierda que está implantando políticas que buscan el populismo. Y ese es uno de los temas, uno de los gérmenes, que debemos preguntarnos. Si tan infelices nos sentimos en la región, si tenemos un sentimiento de ira, ¿esa es la causa para la existencia de gobiernos populistas? No lo sé, porque podríamos verlo desde dos sentidos. Los políticos con estas tendencias aprovechan ese sentimiento de ira, de preocupación, de estrés, para poder llegar al poder mediante mecanismos democráticos, o básicamente las personas buscan este tipo de personas para que los lideren ante un estado de insatisfacción total. Entonces, yo básicamente diría lo siguiente. Es necesario que los gobernantes no solamente se preocupen por las grandes cifras, por medir la economía, sino también llegar a la raíz. Y algo muy importante, la dignidad humana. Y es ahí creo donde gira todo, porque lo importante es también que te cuestionen, que te pregunten cómo te sientes, porque si no nos perdemos en las gélidas leyes de la oferta y la demanda. Y entonces habría que preguntarnos una vez más, ¿el socialismo democrático o la socialdemocracia son posibles en un contexto de polarización? Esa es la pregunta que tenemos en América Latina, que no hemos podido responder, pero simplemente vemos que tenemos a dos polos que están peleando, derecha e izquierda, pero tenemos que construir un centro y creo que esa es una de las labores que tenemos que discutir. Y que pongo estos puntos sobre la mesa para que tú en tu casa puedas preguntarte, ¿estoy satisfecho con mi sistema? ¿Soy feliz? ¿Me han preguntado cómo me siento? Me parece que eso no lo han hecho la clase política. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocratica 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Es interesante platicar sobre estos temas y no sé si les parece si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, porque básicamente lo que estamos buscando es esa lógica, no un diálogo vertical, sino horizontal. Y creo que esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos al día de hoy. Adelante. Gracias, maestro Jorge. Bueno, pues sería contestar. A lo mejor como mujer, yo creo que ninguna mujer en el país es feliz y no se siente ni tranquila, ni contenta, ni segura y tampoco se lo han preguntado. Creo que eso es un hecho, es una realidad. Pero me gustaría mucho y sería muy interesante saber desde la academia qué percepción tiene, porque bueno, la pregunta la hace, pero la deja también un poquito al aire. Usted, ¿cómo percibe a la sociedad? E incluso usted mismo, ¿cómo se siente? Justamente, si tú me preguntas cómo me siento, me siento poco representado. ¿Por qué me siento poco representado? Porque veo solamente luchas intestinas entre dos grupos, la derecha, la izquierda, que todo el día nos generan un discurso del miedo. Pero este discurso del miedo, al final del día, simplemente nos termina aburriendo a los ciudadanos. No vemos una propuesta, un proyecto democrático, un proyecto republicano. ¿Y a qué me refiero con un proyecto republicano? Básicamente, lo que se apostó durante mucho tiempo, como dirían la gente del pasado, esa gente que se generó un dinosaurio, era básicamente lo siguiente, de que cambiaras todo para que todo siguiera igual. Luego vino una etapa de esperanza, de probable renovación y nos dimos cuenta que caímos en lo mismo. ¿Por qué caímos en lo mismo? Porque se tomaron las mismas prácticas del pasado, pero solamente se ocuparon mecanismos democráticos para volver a institucionalizarlas. Entonces, básicamente lo que requerimos los ciudadanos es que simplemente podamos tener satisfechas nuestras necesidades básicas. Porque esto es muy importante, porque cuando miramos el latinobarómetro, estamos viendo que dos de cada tres personas están dispuestas a sacrificar la democracia, simplemente por tener satisfechas sus necesidades. Lo más básico, alimentación, abrigo, tener la posibilidad de tener a sus niños en las guarderías, tener la posibilidad de caminar por las calles, porque hoy por hoy caminar en México para una mujer es un deporte extremo. Y eso es lo que tenemos que ver de fondo. ¿Pero cómo lo logramos? Y era una de las preguntas que también nos hacíamos. ¿Reformamos el sistema político? ¿Creamos una nueva constitución? ¿Simplemente parchamos lo que ya tenemos? ¿Cómo discutimos si no tenemos una interlocución? Y eso lo vimos a partir de la propia reforma electoral que en su momento se planteó en los últimos meses. Escuchábamos de un lado y otro, impongo la reforma electoral y del otro lado decíamos de manera abanderada, se defiende al Instituto Nacional Electoral. Pero ¿ese es el tipo de debate que queremos? ¿O nos gustaría una lógica consensada donde todos los puntos de vista se puedan poner sobre la mesa? Y un ejemplo claro ha sido, y esto creo que viene a colación, a partir del tsunami y el terremoto político que hubo en Chile el día 4 de septiembre y que nos demuestra que los ciudadanos están cansados de estas posturas extremas entre derecha o izquierda. ¿Qué pasó en Chile? Se hablaba de la posibilidad en un estallido social de tener un nuevo orden constitucional. Y no solamente por hablar de una constitución, sino por una norma, un conjunto de leyes que representara al pueblo chileno. Y tuvimos un plebiscito de entrada que tuvo una enorme y avasallante mayoría, 80% por la posibilidad de crear una nueva constitución y un 20% que se opuso. ¿Pero qué ocurrió en el camino? Ocurrió en el camino que cuando se hizo este texto constitucional, justamente la polarización evitó y no permitió que se incluyeran todas las voces. No tuvimos una constitución que fuera la posibilidad de una casa abierta de todos, que gobiernos de derecha y izquierda pudieran hacer uso de esta constitución y que verdaderamente lo representara. ¿Y cuál fue el resultado? Nos encontramos con un resultado donde el 62% de la gente rechazó su constitución contra un 32% del, 38% perdón, de la prueba. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto? Que ni la derecha ni la izquierda siendo, estando en los polos, son una respuesta para poder llenar esos vacíos de tener una ley que me pueda representar y donde yo vea la posibilidad de no solamente contar con derechos, sino hacerlos efectivos. Porque creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Creemos que con una ley, con una propuesta constitucional, vamos a cambiar la realidad de la gente. Eso está muy lejos de hacerse realidad o de verlo plasmado en el papel. Porque nos damos cuenta que a pesar de que el día de hoy tenemos inclusión en leyes, en temas de paridad, nos vemos, nos damos cuenta que las mujeres están afectadas no solamente porque no tienen lo más básico con quién dejar a sus niños en las escuelas o simplemente estamos criados en una cultura patriarcal donde los hombres están desapegados del propio cuidado de los niños. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Creo que esto es importante. Traer de nuevo en un modelo socialdemócrata, o si tú lo quieres llamar socialismo democrático, o la denominación que tú le quieras dar, es justamente entender que no solamente se tratan de modelos económicos, sino también se trata de cambios personales y girar a algo que se llama la dignidad democrática. Y aquí es muy importante tomar un concepto. Si queremos cambios, requerimos un tsunami de conciencia. Y aquí me refiero con un tsunami de conciencia. Y escuchaba hace algunos días a alguien que se denomina, que se tiene, lleva por nombre Joan Anthony Mele. Y él decía, ¿es posible tener una banca ética en esta época? Y muchos lo tacharon de loco, que era imposible lograr eso porque siempre se ha asociado a los bancos con los poderes descarnados del mercado. ¿Y qué se hizo? Se entendió que para poder financiar proyectos se tiene que revisar cuál es el fondo, cuál es el propósito de esa inversión. Y eso es lo que creo que nos ha faltado. Nos fijamos en las ganancias y decimos, el mercado al final del día rige todas nuestras conductas. Pero debemos decir, el mercado no existiría si tomamos en cuenta que las personas somos antes que los mercados. Por otro lado, tenemos miedos de las propias instituciones bancarias y decimos, los bancos tienen dinero. Perdón, vamos a corregir eso. Los bancos manejan nuestro dinero. Y sobre esta idea, se vio que existía una posibilidad de poder invertir en proyectos productivos que tuvieran causas sociales. Pero si nosotros no entendemos que el cambio está en cada individuo de la sociedad y lo que generamos es simplemente trasladar las responsabilidades, creo que nada va a cambiar. Este es el mejor ejemplo, porque nos encontramos con un poder legislativo que no se hace responsable de sus decisiones. Por ejemplo, cuando vemos los temas de la militarización y nos ponemos a discutir o no, o podemos estar de acuerdo con la extensión, pero nos damos cuenta que nuestra propia clase política no ha estado a la altura. Como dice una cosa, dice otra. Y entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? No solamente el mecanismo del voto, etcétera, sino también crear ciertas posibilidades de que seamos escuchados y que podamos no solamente plantear moratorias constitucionales que creo que al final del día no llevan a nada bueno en el país, sino lo que se requiere es regresar y entender que el proyecto republicano está centrado en tres condiciones. Las instituciones, certidumbre, por otro lado, que está el Estado de Derecho y las instituciones. ¿Por qué son importantes las instituciones? Y déjenme ponerme un poco teórico. Y aquí, cuando nosotros dependemos de una persona, simplemente cuando esa persona deja de estar o deja de existir, es muy probable que las políticas no tengan una continuidad. Y es por eso que es muy importante una institución, porque las personas pasan, las instituciones quedan. Y esto es muy importante, porque si vamos a construir, por ejemplo, desde mi punto de vista, como abogado y vamos a apostar por una nueva constitución, no podemos apostar por una constitución partisana que deje de lado una posición política, porque debemos entender que, así como todos ganamos algo, también tenemos que estar dispuestos a perder algo. Y regreso al caso chileno. Cuando la gente se levantó, y este fue el titular del Clarín, parece que los constituyentes en Chile no se dieron cuenta que su país era un país moderado. Y me parece que no está alejado de la realidad mexicana, porque cuando aquí se han instrumentado ciertas políticas que han avasallado a las instituciones, nos hemos dado cuenta que los ciudadanos han levantado la voz y creen en sus propias instituciones, porque tienen miedo de justamente este terror de que los poderes fácticos y estas facultades metaconstitucionales que les hemos encarnado en el presidente de la República, no importando del color del partido político de que sea, tengo un control absoluto y hoy nos encontramos con poderes afines, no solamente un ejecutivo, un legislativo y un judicial, sino tenemos lamentablemente una anomia de nuestra sociedad. Y creo que es ahí donde las ideas de izquierda, la socialdemocracia deben hacerse presentes. Algunos me dirán, no fue posible en Latinoamérica, pero yo sí creo que es posible, no importa el nombre que le demos. Pero esto es lo importante. ¿Construimos algo nuevo, lo quitamos de raíz o simplemente lo enmendamos? Creo que esta es una de las preguntas que nos tenemos que hacer de cara a los próximos 10, 20, 30 años, que qué país vamos a querer, simplemente con una élite que nos controle o vamos a querer ciudadanos activos que puedan reclamar a sus propios gobernantes. Esa es la gran pregunta que vamos a tener en los próximos 10, 20 o 30 años como lo comentaba hace un momento. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revolucrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Estamos cansados tal vez de tanta pregunta y en este segmento lo que creo que pudiéramos comenzar a esforzar soluciones porque hay muchos planteamientos, pero yo me preguntaría ¿estás contenta con tu sistema político? ¿Crees que es necesario un cambio de la Constitución o tú harías simplemente modificaciones o enmiendas como dicen los constituyentes americanos? ¿Tú qué harías si estuvieras en esa situación? Bueno, y justamente es lo que a lo largo de su conversación pues he estado así revoloteando en mi cabeza porque pues sí, yo creo que aunque cambien constitución, modifiquen, ya llevamos un chorro de enmiendas, etcétera, y creo que no hemos logrado alcanzar un punto donde todas las personas nos sintamos realmente representadas, ¿no? Incluso usted mismo decía que no se sentía representado por la clase política actual. En este sentido, estaba yo reflexionando acerca también del papel de la cultura política que se tiene porque a veces yo veo que llegan presidentes municipales, representantes de un partido político, de otro, etcétera, y llegan pues nada más a ver que se llevan, ¿no? Bueno, entonces realmente no existe una convicción desde mi perspectiva e incluso no sé si un conocimiento sobre qué es lo que se tiene que hacer realmente en el ejercicio del poder. Entonces, desde mi perspectiva, no me gusta cómo se lleva a cabo la política en el país. He sido un poco crítica también en el sentido de que a veces algunos gobiernos municipales solamente se la pasan dando despensas y no atienden los servicios públicos que por constitución tendrían que estar realizando. Y en este sentido, pues preguntarle cuál considera usted, aprovechando, cuál considera usted que debe ser el papel de la cultura política, cómo podríamos obtener una cultura política de más conciencia y cómo establecer mecanismos para que las personas que llegan a detentar el poder y a ejercer un cargo público realmente hagan trabajos en beneficio de la comunidad. Creo que eso es importante porque hemos perdido en el foco cuáles son los problemas reales que afectan a las personas y creo que tenemos que regresar a esa política de a pie. Nos hemos preocupado de una política donde decimos este año la inflación fue del doble de la del año pasado o vamos a crecer a menos del 1.5 por ciento. Y cuando escuchamos nosotros como ciudadanos comunes y corrientes en nuestra casa y decimos, pues eso, ¿en qué me afecta o en qué me beneficia a mí? Y entonces creo que pasamos por los cambios más sencillos. ¿Cuáles son esos cambios sencillos? Queremos una mejor salud, queremos un sistema educacional que realmente nos permita a nuestros niños, enviarlos a nuestros niñas y niñas y adolescentes, enviarlos a un buen sistema educativo, ¿no? Que no tenga unos costos que al final del día cuando nosotros nos acercamos a esas propias políticas decimos, es el sueldo de una persona de todo un mes y esas han sido las preocupaciones recientes y algo que no hemos tomado en cuenta, algo que se denomina pues el propio ecologismo. ¿Y a qué podríamos decir? Algunos me dirían, oye, pero el cambio climático está muy lejos de nosotros. Simplemente vamos por la concientización. ¿Y a qué me refiero con la concientización? ¿Tú sabías que la temperatura en el mundo ha crecido de 1.5 grados Celsius? ¿Y esto se espera que aumente en 5 grados en los próximos 20 años si no tomamos las medidas necesarias? ¿Te has preguntado cuál es la crisis alimentaria que hay en el mundo? ¿Hay 800 millones de personas alrededor del planeta que no tienen qué comer? ¿Y que esto ha venido en aumento a partir del año 2014, cuando se acabó la propia bonanza económica? Al final del día nos estamos dando cuenta que el mundo está en crisis. Y también yo te doy otro dato. Algo que pareciera muy sencillo como tener un amigo, una persona de confianza. ¿Tú sabías que 300 millones de personas en el mundo no tienen un amigo? Y cuando se preguntan si tienen una persona a la cual puedan recurrir si caen en enfermedad o desgracia, las personas se van al doble esa cifra. Eso es lo importante que nos tenemos que centrar. Y estas son las medidas que se han hecho alrededor del mundo. Yo te doy algunos casos. Tenemos algunos casos en Reino Unido, en Japón, donde se han creado ministerios de la propia soledad. ¿Y esto por qué? Porque es importante no solamente el direccionamiento de políticas públicas viéndolo en cifras macro, sino identificando cuáles son las necesidades y los problemas reales de la gente. Y eso es lo que yo creo que tenemos que buscar implementar. Y regreso al caso chileno. Siempre nos han dicho que Chile es uno de los países más avanzados de Latinoamérica. Pero hubo una paradoja. A pesar de que Chile estaba en un bollante crecimiento, ¿qué pasó? Simplemente nos dimos cuenta que el estallido social llegó y la gente está reclamando una nueva constitución. Pero una nueva constitución no solamente donde tenga soluciones maximalistas, sino lo que se busca es un proyecto que nos identifique a todos. Y ese creo que ha sido la raíz del problema y regresamos a México. Porque ¿dónde ha estado la izquierda? ¿Dónde se ha perdido la izquierda? Me parece que la izquierda se ha perdido justamente en esta lógica de polarización, donde hemos encontrado que ciertos personajes han ocupado las emociones de las personas para poder enquistarse en el poder. Y entonces, ¿cuáles son las propuestas que tenemos que hacer en el fondo? Preguntarnos, ¿los impuestos son justos para toda la clase, para los ciudadanos de a pie? ¿Tenemos sistemas universales de salud, de educación? Me parece que no. Y es ahí donde tenemos que comenzar a ajustar las suercas. Y yo digo, desde cambios muy sencillos. Y esto me llamó mucho la atención con unas resoluciones recientes del tribunal y que creo que tenemos que exponerlas. Y ustedes me preguntarán, ¿de qué tribunal? Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para las amigas y amigos en casa. Muchas veces dirían, pues ¿qué cambio vas a lograr desde la política? Nos estamos dando cuenta que hay gente valiente que del propio Instituto Nacional Electoral han llevado casos donde se plantea que los hombres tengan la misma posibilidad de tener el permiso del postnatal. Y entonces estamos viendo que hombres y mujeres ya están en una situación de igualdad. También es importante plantearnos cómo han permeado estas políticas de inclusión de mujeres, afromexicanos y mexicanas, personas de la diversidad sexual, los propios migrantes. Creo que no es un rotundo, no es rotundo decir, esta es la decisión final, hasta aquí llegamos. No, lo que nos estamos encontrando que es el punto de partida. Y eso es lo que le falta a nuestros gobernantes, porque todo lo ven en blanco y negro. Creo que hay una construcción de grises dentro de ese propio abanico que nos permitiría revisar cada cinco, cada diez, cada quince años. Es decir, ¿esta medida constitucional ha generado el efecto inmediato o no lo ha generado? Y si tú me preguntas soluciones para el país, lo que requerimos es un poder judicial independiente. Porque ¿qué nos hemos encontrado en la última época? Que se ha apostado por una supremacía no constitucional, esto es que se respete nuestra constitución, sino lo que estamos viendo que hay una supremacía judicial a la orden y al servicio del poder ejecutivo. Y creo que esto no es lo que queremos en el país, porque justamente los jueces no han sido elegidos democráticamente. Por eso tenemos que ajustar las tuercas y darle una mayor responsabilidad a nuestro legislativo. Y un legislativo que responda a las verdaderas necesidades de las personas. Preguntarnos, ¿los requisitos son adecuados? ¿Cómo elegimos a nuestras diputadas, diputados o hasta nuestros propios senadores? ¿Tú le confiarías a alguien tu casa o hacer un trabajo si no tiene la experiencia, no tiene ciertos requerimientos para llevar a cabo esa actividad? ¿O simplemente yo te lo pondría en términos muy sencillos? ¿Me confiarías a mí que pudiera hacerte una operación a corazón abierto? Me parece que no, porque no tengo los conocimientos de la propia medicina. Pero cuando nos vemos del lado de la política, simplemente vemos un congreso que está construido, obviamente por la pluralidad, pero creo que tenemos que llegar a un punto donde profesionalicemos la propia política. Entonces yo simplemente diría en estos puntos, creo que debemos apostar menos a la polarización, más a la construcción de un centro, y creo que ahí está la verdadera revolución que vamos a tener en el país. Y básicamente yo también diría, necesitamos un tsunami de conciencia, donde los ciudadanos entendamos que el cambio está en nosotros, y no esperar que la clase política, que no ha cambiado con el partido único que tuvimos durante 70 años, ni con la llamada renovación o el cambio democrático, y hoy con la esperanza no hemos encontrado respuesta en ninguna de esas tres opciones. Creo que el cambio viene en nosotros y otro México sí es posible. Y si es posible, un México cuando nos preguntemos cómo te sientes, cómo estás, porque eso es lo básico, la dignidad humana es lo que tenemos que recuperar. De lo contrario, hablar de socialdemocracia, socialismo democrático, o simplemente de opciones de derecha o de izquierda, no nos va a llevar a nada si no regresamos al centro, a la persona donde verdaderamente tenemos que solucionar no solamente las políticas macro, sino también la distribución del ingreso, y que esa persona se sienta digna de vivir en este país que tanta riqueza tiene, pero que está distribuida de manera tan desigual. Eso sería lo que yo les plantearía, no sé cómo lo ven ustedes, qué haríamos, cuál sería el futuro de nuestro país, pero hay millones de incógnitas, pero lo único que nos queda claro es que el cambio está en nosotros. Gracias por ver el video.